Una vez que tenemos la piel limpia e hidratada, vamos a comenzar aplicando la base de maquillaje. En mi caso voy a utilizar la brocha de maquillaje. Como quiero mucha cobertura, voy a ir dando golpecitos posando el producto. En un maquillaje de moda, fantasía, al final todo vale, así que todo dependerá de vuestro gusto. Ahora toca el turno del corrector. Vamos a aplicarlo en ojera, llegando al labio superior, largo de nariz y barbilla para dar luz. Y ahora lo vamos a difuminar bien para que no queden marcas. Y ahora con el polvo de color oscuro trabajamos debajo del pómulo, nariz, frente, la zona de la mandíbula también. Y con un tono muy claro y un poco luminoso vamos a dar luz. Antes de comenzar con los ojos vamos a aplicar la prebase de ojos. Y comenzamos con la parte inferior con una sombra de color azul metálico. Vamos a delinear la parte inferior de las pestañas y difuminar, llegando hasta el lagrimal. Y debajo de este azul vamos a dar un tono granate, color vino. Y también vamos a difuminar. En el centro del párpado móvil vamos a trabajar también ese color vino. Y todo lo que es el exterior, para alargar el ojo y la parte superior, vamos a trabajar con el azul. También con el azul vamos a trabajar la parte del lagrimal, llegando a la zona de las cejas. Seguimos con el color vino, para bordear toda la sombra que hemos aplicado el color azul. Vamos a colocar pestañas costizas. Depende del maquillaje que elijáis, pueden ser pestañas sueltas, enteras, cortadas por la mitad. Con el lápiz negro vamos a delinear la zona interna de la línea del agua. Y ahora vamos a delinear el párpado superior, a ras de las pestañas, engordando la línea hacia el final del ojo. Y en las pestañas inferiores también. Vamos a limpiar lo que haya podido caer. Y ahora vamos a utilizar unos pigmentos nacarados, para aplicar encima del color vino. Y acabamos con la máscara de pestañas. Arriba y abajo. Para el labio voy a coger la misma sombra de color vino, y simplemente voy a hacer la zona central de los labios. Y con la clarita nacarada que he dado en el párpado móvil, voy a aplicar también encima. Vamos a dar forma a la ceja, para marcar la mirada. Así que primero delineo la forma que va a llevar la ceja en la parte superior. Y voy difuminando hacia abajo. Ahora ya le toca el turno a la parte de fantasía, así que voy a coger unas chispitas, en este caso de color plateado, para dar en el centro del labio. También lo voy a dar en el lagrimal. Y ahora son como unas bolitas, que voy a combinar unas moradas y unas rosas, pues esto ya es a gusto de cada una. Habrá quien os guste, habrá quien no, quien lo hubierais hecho de otra manera, pero a mí es lo que me apeteció hacer, y es lo que hice. Y ya para terminar vamos a aplicar el colorete. Lo podíamos haber hecho antes, pero yo lo he dejado para el final. Y este es el resultado final. Espero que os haya gustado. Ya sabéis dónde estoy. En Lestimate Cap, Facebook, Twitter, Instagram. Queréis ver más vídeos, clicáis arriba. Y nos vemos pronto. Hasta luego.